Comenzamos ya con los temas de la noche. El papado de Francisco enfrenta una nueva etapa de crisis que solo se profundiza. El Papa número 266 se había comprometido a limpiar la institución que encabeza de los constantes escándalos de abuso sexual en contra de menores cometidos por diversos integrantes de la Iglesia, desde curas a monjas, pasando por arzobispos y hasta cardenales. Crímenes que el Vaticano solo se ha encargado de esconder a lo largo de los años y que han dejado a miles de familias heridas en México, pero también en Irlanda, que en Estados Unidos, en Brasil y hasta en Australia. El Papa prometió hacer justicia para las víctimas, pero la comisión creada para investigar estos delitos todavía no arroja resultados y hoy las acusaciones de abuso llegaron a unos pasos de la oficina del Papa a la vuelta. El director de finanzas del Vaticano, el cardenal australiano George Pell, se vio obligado a dejar su cargo para enfrentar a la justicia australiana por denuncias de abusos sexuales a menores. Para conocer quién es George Pell, la internacionalista Ana Velasco preparó el siguiente perfil. Te invito a verlo. El jefe de finanzas del Vaticano, miembro del Consejo de Cardenales y máxima autoridad de la Iglesia Católica en Australia, comparecerá el 18 de julio ante el Tribunal de Primera Instancia de Melbourne. A George Pell se le acusa de haber cometido abusos sexuales cuando era sacerdote en su natal, Valarad, entre 1976 y 1980, y como arzobispo de Melbourne, entre 1996 y 2001. Pell nació el 8 de junio de 1941. Comenzó sus estudios religiosos en 1960 en su país y fue ordenado sacerdote seis años más tarde en el Vaticano. Continuó estudiando en Roma y posteriormente en Oxford, donde obtuvo un doctorado. En 1972 regresó a Valarad, desde donde escaló hasta ser nombrado obispo auxiliar de Melbourne en 1987. Nueve años después, el papa Juan Pablo II lo nombró arzobispo de esa misma ciudad. Las denuncias de abusos físicos y sexuales por parte de clérigos en Australia y especialmente en Valarad ya habían comenzado. Uno de los casos más notorios fue el del sacerdote Gerald Ritzdale, quien en 1993 se declaró culpable de abusar de 30 niños entre 1974 y 1980. Juicios posteriores elevaron esa cifra hasta 54 víctimas. En octubre de 1996, Pell creó Melbourne Response para atender las crecientes demandas de abusos sexuales por parte de sacerdotes, otorgando pequeñas sumas de dinero a las víctimas a cambio de que no denunciaran. Pell presumió de ser uno de los primeros en la Iglesia Católica en atender el problema, aunque analistas señalan que en realidad era una estrategia para evitar los juicios y ahorrarle dinero a la Iglesia. En 2002, un año después de ser nombrado arzobispo de Sydney, por primera vez lo acusaron directamente de abusar de un menor. Según la denuncia, los hechos ocurrieron en 1961, cuando la supuesta víctima tenía 12 años y Pell era un sacerdote en entrenamiento. Tras una investigación en la que se filtraron datos a la prensa sobre el pasado criminal del hombre que lo acusó, Pell fue exonerado. En 2003 fue nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II y comenzó a participar en la política del Vaticano. También continuó en el arzobispado de Sydney hasta que dejó su cargo en 2014 cuando se mudó a Roma. Desde 2013, una comisión especializada del gobierno australiano empezó a investigar el papel de las autoridades católicas en los casos de abuso sexual infantil. A la fecha, tienen registro de más de 4.000 posibles víctimas de abuso en toda Australia desde 1980, que serían responsabilidad de 93 autoridades católicas. Aunque hasta ahora, Pell no era acusado de cometer abusos directamente en esta investigación, sino de encubrimiento. Sí declaró ante esa comisión vía videoconferencia desde el Vaticano en tres ocasiones. El driver de este vehículo se saca a una señora y luego se molesta. No creo que es apropiado porque es contrario a la política, para que la liderazgo de esa empresa se sienta responsable. Siguiente, con la iglesia. En 2016, reconoció que la iglesia cometió errores enormes al no reaccionar de forma adecuada ante las denuncias. Además, se excusó en su frágil memoria para responder sobre casos específicos. Tras la acusación, Pell se declaró inocente y agradeció el apoyo del Papa Francisco, quien le concedió el permiso de ausencia temporal para enfrentar los cargos que le imputa la policía australiana. Para Foro Global, Ana Velasco. Pues vaya tema que va a tener que enfrentar el Papa Francisco para demostrar, a ver si es cierto que es distinto a Carol Bochtil, el Papa Juan Pablo II, a Jocelyn Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, quienes ambos habían prometido hacer justicia a todas las víctimas que se ha conocido en los últimos 30 años de abuso sexual por parte de clérigos, por parte de integrantes de la Iglesia Católica. Hoy le toca el turno al Papa Francisco a demostrar que en efecto quiere ponerle alto a estos abusos que se han cometido y que siguen impunes. Uno se pregunta dónde están estos grupos que dicen que no se meta uno con sus hijos cuando están luchando en contra del matrimonio igualitario, en contra del amor, y en cambio no llevan su camioncito al Vaticano y no llevan su camioncito afuera de las iglesias para demandar que se paren los abusos sexuales a menores de edad por parte de miembros de la Iglesia Católica.